Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Estamos haciendo este programa el día de hoy. Leonardo Ponce, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por tenerme. Y un servidor, Fausto Ponce. El día de hoy es un programa muy raro porque nunca pensé estar hablando de este personaje de la música, la verdad. Todo fue por culpa de Montserrat Pérez Bonfil, que dijo, vamos a hacerlo de Luismi, y dije, sí, sí, es cierto. Y además, ya habíamos platicado un par de semanas antes, Leonardo y yo, acerca de Luis Miguel, ¿no? Y también con Pedro García, que le mandamos un saludo a Pedro García con él. Hacemos el podcast de Tiemble, el estadio y los más grandes, que es solo del Club América. Y era muy interesante las conclusiones a las que llegábamos acerca de Luis Miguel, que por cierto, hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, efectivamente. Aries representando. Tú eres Aries. Yo soy Aries. Yeah. Y este domingo se estrena la serie de Luis Miguel, entonces, pues, va, va, queda muy bien. La verdad es que a mí nunca me gustó Luis Miguel. Sí. Y había mucho prejuicio cuando yo estaba en la prepa y en la secundaria, ¿no? Porque a uno le gustaba el rock. Sí. Y Luis Miguel era todo lo opuesto al rock. Supongo que te pasó lo mismo, ¿no? Sí, a mí me pasó un poco lo mismo. Y, bueno, ahora que está como todo lo de la serie y demás, estuvimos como desempolvando el archivo de Luismi, ¿no? Exacto. Y estuvimos revisando varios playlists y viendo videos y demás. Para este artículo que publicamos en Alta Fidelidad. En Alta Fidelidad. Pasen a leerlo. Y sí, justo una de las cosas que yo me di cuenta era justo mi acercamiento a Luis Miguel cuando yo estaba en la prepa, que era un poco esta idea de que Luis Miguel era para los fresas y los chavos de onda escuchaban el rock, ¿no? Exacto, los chavos de onda. Las chavos de onda. Entonces, como que tenía esa distinción. Y ya después sucedió todo el movimiento mi rey, ¿no? Que fue cuando Luis Miguel fue coronado como el mi rey de México. Claro, claro. Ahora, yo tengo una anécdota ahí muy triste. Estaba en la primaria, ya no me acuerdo en qué año de primaria iba. Y entonces estaba viendo la tele muy tarde. Muy raro que me dejaran ver la tele esta tarde, pero esa vez ocurrió. No sé por qué. Creo que mi papá estaba trabajando también a esas horas. Total, que puse la tele. Ya no sé si en el canal 9 o en el canal 2. Estaba una película de Luis Miguel que se... ¿Dónde canta? Ya no me acuerdo cómo se llama. Si ahorita, si el señor productor nos ayuda con el título de la película, se lo agradeceré. Y es una canción donde Luis Miguel canta el tema ya nunca más. Es una cosa espantosa. Yo me acuerdo que me quedé traumado y lloré esa noche. ¿Espantosa en qué sentido? Ahorita te voy a contar. Resulta que Luis Miguel es un niño así como todos y es súper buena onda. Y entonces, en un momento dado, está jugando fútbol, se lesiona. Y descubren que tiene un cáncer ahí horrible en la rodilla o en la pierna. Y entonces le tienen que cortar la pierna. Y de hecho la película se llama Ya Nunca Más. Entonces, al pobre que era un niño que estaba a todo dar y jugando fútbol, de una lesión insignificante, de pronto resulta que ya se queda sin pierna. Y cuando despierta de la sala de operaciones, le dice, ¡Mi pierna, papá, mi pierna! Y yo así de... No manches le cortaron su pierna. Y lo peor, cuando llega a la escuela y trae su bastón... Te lo estoy contando como me acuerdo ya hace mucho tiempo. Sí, 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 pero te marcó. Exacto. Ya no sé si la película está en ese sentido en el que te lo estoy diciendo. O sea, si los hechos de la película ocurren como yo te lo cuento. Pero, de pronto, él ya llega con su bastón y... Bueno, con sus muletas y sin su piernita y empieza a cantar, ya nunca más. O sea, ya nunca más va a volver a correr, ya nunca más va a hacer nada en la vida. Entonces, bueno, pues yo así de, ¡No! ¿Cómo crees su pierna? Y al día siguiente, todos en la prim... Exacto, todos en la primaria, hablando de la película. Su pata del maméito. Exacto. Su pata del maméito, el que lo entendió. ¿Qué? Sí. Esa fue como mi primera experiencia con Luis Miguel. Sí, pues, al parecer, ahora que estaba viendo lo de los videos y leyendo sobre su historia, al parecer debutó en la televisión de Ciudad Juárez. Ajá. Y creo que debe ser más o menos por esa edad. Por esa época. ¿En cuánto... la película es... 84. 84, sí. Claro, claro, claro. Y sí, bueno, pues desde entonces tiene... hay algo ahí en la voz y en la interpretación. Y sobre todo creo que son como estas ganas de... de cantar y de interpretar. O sea, como que es... es alguien que desde chiquito se ve que le... le gustaba muchísimo, pues, el escenario, ¿no? Y como que sí estaba un poco destinado a eso. Creo que hay muchos aspectos de la... de Luis Miguel, ¿no? Como artista que... que vale la pena repasar o por lo menos desmenuzar. La... uno... uno de ellos es la voz. Sí. Y eso es algo que tú... tú habías notado bastante, ¿no? Tú eres músico y me decías, oye, es que tiene una voz espectacular. Sí, cuando... cuando estábamos en este marco de la serie y demás y con esta polémica de... porque además hay gente que es... hay... son Luis... 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 Mi... Closeteros. ¿No? O sea, que... no aceptan que les gusta, pero se saben sus canciones, ¿no? Y si las ponen y están un poco borrachos, las van a cantar. Entonces, creo que ese es un fenómeno. Pero, bueno, más allá de eso, este... hay algo que es innegable y es el... el... la voz que tiene, que es una voz privilegiadísima. Claro. Tiene un rango amplio, ¿no? De... O sea... No, y tiene una potencia y... y bueno, eso y su... la presencia bestial en el escenario. O sea, yo sí pienso que es una de las súper estrellas mexicanas, sin duda, y estamos en un momento privilegiado porque está vivo y tenemos la serie. Y sí es un buen momento como para revisar una vida de... uno de los artistas más importantes del país. Dentro del pop. Y es muy importante que lo digas. Me parece muy significativo que tú lo digas porque a ti no te gusta, tú no tienes ningún disco de Luis Miguel ni nada. Y a mí tampoco, ¿no? Pero hay que reconocer que el tipo es muy interesante como artista. Sí, claro. Es un monstruo. Claro. Y además el escenario se le da muy bien, ¿no? No hay manera de que tú lo escuches cantar y... y no te mueva algo, lo que sea. Mira, vamos a traer aquí a Pedro García, que muy interesante. Él es fan de Luis Miguel y además yo conozco a Pedro y le gusta buena música, ¿eh? O sea, tiene grupos selectos ahí en su iPod. De verdad, no es porque sea mi amigo. Y era muy interesante lo que platicábamos con él porque estábamos diciendo que mucha gente, por ser... porque Luis Miguel es un cantante en español, pues lo ninguneaban y que de pronto te pueden gustar artistas extranjeros. Bueno, principalmente artistas de Estados Unidos o incluso de Inglaterra, ¿no? Que pues son... están a la altura de Luis Miguel en cuanto a cualidades vocales y te vas por lo extranjero. Sí. Que era muy interesante lo que decía Pedro. Este... pero nos están poniendo aquí, tengo varios datos interesantes. Dice, a los 10 años de edad celebró su primera comunión en Cádiz, España. Ese no era el dato que quería leer. Ah, el que quería leer el debut de... Pero ahora lo saben. Exacto, pero ahora lo saben. El debut de Luis Miguel fue en un cabarete en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante 600 personas aproximadamente. Ahorita me acabo de sentir como... como la película de... de este Will Ferrell, que el tipo es un presentador de noticias de Anchorman. Y de pronto le ponen mal un título. O sea, dice... y le ponen su nombre con un signo de interrogación y lo lee. Todo lo lee. Entonces le... le... una mujer que estaba alejando el teleprompter lo odia. Entonces le pone un signo de interrogación y dice, I am... I am... Ron Burgundy. Y le ponen un signo de interrogación al final. A propósito. Y entonces el güey dice, ¿y yo soy Ron Burgundy? ¿Sí? Me sentí ahorita así porque me pusieron aquí los datos de Luis Miguel y me lo aventé sin filtro y me puse a leerlo como un baboso. Ok, luego. Su carrera despegó en 1981. A los 11 años cantó en la boda de la hija del presidente del momento, José López Portillo. O sea, imagínate, a los 11 años ya el mundo está sobre ti y estás cantándole a presidente. Y además estaba padrinado por Andrés García. Ah, ¿sí? Ok. Desde chiquito. O sea, él fue un poco el impulsor. Dice... hay entrevistas que dice que... que él no sabe mucho de... así tal cual. Dice, yo no sé mucho de esto, pero cuando lo vi cantar supe que tenía algo. Entonces como que él un poco lo... lo impulsó a... que lo llevó a la televisión y... Pero hizo match con... y todavía no... todavía no descubrían la uña de gato ahí. Andrés García todavía no tomaba nada de eso. No, oye, este... me puedes poner... el señor productor me puede poner un poquito los comentarios. Quiero saber si alguien se acuerda de Ya Nunca Más o Solo Yo. Les voy a leer mientras están los comentarios. Les voy a leer lo que dice la canción. Ya nunca más mi vida volverá a ser igual. Ya nunca más podré correr por las praderas y los parques otra vez. Mi porvenir será sufrir y mis amigos se reirán de mí. O sea, en ese momento te digo que yo berré como... como Magdalena, como plañidera. Y llegué a la escuela el día siguiente y me puse a platicar con todos y creo que un porcentaje elevado del salón la había visto. Baruc Villegas dice... Baruc Villegas dice... La verdad, digo, no es que haga menos a las mujeres. De hecho, creo que hay muchas más mujeres. Otra cosa también que es como notable en su discografía es también el rango de canciones que tiene. O sea, desde el pop hasta rancheras y baladas. Y también eso lo hace un cantante muy particular. Porque si piensas, no sé, en Alejandro Fernández. Destacó como en la canción tradicional mexicana. Claro, pero no es tan versátil, ¿no? No es tan popera. O Emanuel es pop. Claro. Pero no se sale de ahí, ¿no? Y Luis Miguel sí tiene un rango amplísimo de estilos que cantó. Claro. Eso es un buen... Mira. Muy buena observación, muy buena observación. Fidel dice... Es el último de los grandes que nos queda. Si nos podemos ir un poquito más al lado contrario de lo que usted está yendo, señor productor. Porque había unos que quería leer. Exacto. Un poquito bajo. Leo Trejo dice... No hay punto de comparación entre José José y Luis Miguel. Me movieron ahí los... Aquí. Nos detenemos un segundo. Bedesva. Bedesva Don Tiberos dice... Mi pierna, papá. Claro, ya ven. Ella también vio... Ya nunca más. Lucero Martínez dice... Para mí, el mejor momento de Luis Miguel fue un hombre busca a una mujer. Un saludo a Mariloli. Un saludo a Adriana Ortiales. Un saludo a Nena Nena. Dice... Una vez cantó con Frank Sinatra. Ahí... Yo no sé si ese dueto con Frank Sinatra es uno de esos típicos duetos en el que le mandan el... El... Demo. Bueno, no el demo. Sino le mandan la pista a Luis Miguel o al artista en cuestión y graba con Frank Sinatra. Y así la mandaron a varios cantantes en varias regiones. Creo que debe ser por ahí. No sé si... Si los dos se juntaron en un estudio a cantar. La verdad lo dudo. Hay que buscar ese dato. Ricardo M. Sandoval dice... Luis Miguel en la actualidad los noventas nunca se fueron. Pues no. Y acaba de regresar y ahorita con la serie va a estar... Sí, pues con la serie va a estar en... A top. En todos lados. Jorge Fragoso dice... Luis Miguel se llama así por un gran torero. Dos grandes en sus épocas. Maguito Kiss dice... Sí me acuerdo de la escena porque Luis Miguel gritó muy feo y se puso a llorar. Mi pierna, papá. ¿Dónde está mi pierna? Chiquitilla Javier dice... No sean envidiosos. Es perfecto. Eso ya. Vamos un poquito más hacia abajo. Edgar Prado... Ay... Perdón, es que aquí tenemos un teleprompter muy moderno. Entonces todavía no estamos muy acostumbrados. No tengo un fan. Dice Ricardo... Ricardo Paz dice... ¿Quién es ese hermoso hombre? A un lado de Fausto. Saludos. El lado regalado. Mira, este... ¿Puede señor ponerle un poquito a quien hizo el comentario? A Ricardo Paz. Mira, este hombre está aquí. Tiene una carrera como cantante, como músico indie. ¿Cómo lo llamaría? ¿Cómo etiquetarías tu música? ¿Pop Dark? Sí. ¿Electropop? ¿Electropop? Ok, electropop. Lo puedes encontrar, Ricardo Paz, en Spotify. Lo puedes encontrar en iTunes. Entonces ponle Ponce y lo vas a encontrar. Por ahí andamos. Exactamente. Entonces es su fan al 100. Lau Regalado dice... ¿Y en algún momento no le regalan un balón? Ya no me acuerdo, Lau. Yo nada más estoy contando lo que me acuerdo ahorita a la distancia. Dice Monserrat Pérez Bonfil que sí, que le regalan un balón. Leo Trejo, unos ojitos de corazoncito. Lorena Velázquez dice... Lloré y lloré. Leo Trejo dice... Yo era una niña cuando mi mamá me llevó a ver la película. Mis hermanos fueron y me odiaron. Nos seguimos, nos seguimos. Ah, un saludo a Monserrat Pérez Bonfil que se metió ahí a saludar. Pero está aquí, entonces... Ah, está saludando a Leo Trejo. Muy bien. Insisto, te digo, a mí me ponen algo para leer y yo lo leo ahorita sin filtro. Daniel Villamil dice... Esa película me traumó. La de él ya nunca más. Eduardo Calzada. Eduardo dice... La pierna la perdió por accidente en moto. Sí, no estaba jugando fútbol y... O sea, ¿se cae de la moto? Ya no me acuerdo. Este... Ahorita lo checamos. ¿Pero qué dice? Ah, ¿por qué me...? ¿Qué pasa con el teleprompter? Está todo muy raro y no alcanzo a ver. Bueno, en fin. Y por otro lado está el asunto de Luis Miguel. En el que... Pues es un... Es todo lo que representa. Es decir, representa la música pop. Representa una música masiva que... En esa época en México. En la época en la que él estaba. En su auge. Cuando era el sol. Pues representa el sistema mexicano. ¿No? Entonces se mezcla todo con política. Y pues si escuchas a Luis Miguel... De cierto tipo de persona. Sí, claro. Sí, además es un hombre que... Claramente no tiene la fisionomía... Eh... Dominante en el país. ¿No? Claro. Es güero. Este... ¿No? Entonces creo que también por ahí va como la... Claro. Ahí va... Pues el desencanto de varias personas. O como la falta de... De engancharse con la figura. ¿No? Porque representa pues un sector muy... Muy particular de... De México. Sí, pero aún así mueve masas. La cuestión es que la gente que supuestamente le gusta la parte intelectual... O es más de izquierda. Pues no más no se... No desprecia a Luis Miguel. Sí, sí, sí. No. En 1982 Luis Miguel se presenta en el programa Siempre en Domingo. Claro. Y ahí... Pues triunfa como todo lo que se presentaba en Siempre en Domingo. De nuevo. Es que... También la forma de hacer estrellas en esa época era a través de Televisa. ¿No? Entonces lo vinculas con el poder. Etcétera. Y él... Este... Eh... Presentó el álbum... Uno más uno. Dos enamorados. La de somos dos dos enamorados. Y si hacemos cuentas, aunque no nos guste Luis Miguel, ¿cuántas canciones no nos sabemos todos de Luis Miguel? No, miles, miles. Es impresionante. Si te digo, y si lo comparas con cualquier otro cantante, tiene las carreras más prolíficas. O sea, bueno, ahorita ya estamos, ya vimos como un poco la decadencia. Sí, totalmente. Y ya, ahorita ya no puedes hablar de eso, ¿no? Pero lo que hablábamos de todos los estilos que cantó, su disco de boleros, que fue un súper éxito, este... Sus temas más funky, que... Pues en cualquier fiesta de la ciudad la ponen. No seas... No tienes que ser fresa para que pongan a Luis Miguel de pronto. Eh... Que eso está interesante. Tú eres una generación... Tú creciste principalmente... Fuiste adolescente en el 2000, ¿no? Ajá. Digo, tus primeros diez años oíste otras cosas. A mí... Seguro te tocó... A mí me tocó el Mi Rey... Mi Rey Book, que no sé si se acuerden, que fue toda una corriente. Cuando salió todo esto de los Mis Reyes. Ajá. Que eran estos tipos que imitaban a Luis Miguel con la playera y hablaban como paps. Este... No, y entonces era... Estaba asociado a los fresas. Pero aún así, las canciones de Luis Miguel te las sabes y las... Todo el mundo las ha escuchado. O sea, y eso creo que el encanto es que a pesar de que está vinculado a este tipo de personas... Eh... Muy particulares en México, es una figura tan grande que trasciende eso. Y creo que eso es como lo más... Lo más este... Fuerte y el... ¿No? O sea, es una figura tan grande... Claro. Que no importa que sea güero y que... ¿No? Oye, pero este... ¿Qué? Dice... Eh... Ganó un Grammy por la canción Me Gusta es tal como es. Tiene como cinco Grammys. Y la interpretó con Sheena Easton. Eso es un... Eso es grandizo. Grandizo, ¿eh? Eso es grandioso. Es que... Perdón. ¿Con Lucerito qué pasó? Ah, hizo una película con Lucerito también. Anduvieron, ¿no? No sé. ¿No? Sí. Dicen que sí. Bueno, no sé. Ella dice que no. Ella dice que no. Bueno, ¿y el qué dice? Que tiene que decir el... Vamos a verlo. Bueno, y otra... Sí, bueno. Y es una cosa... O sea, ahora que está en como su decadencia, lo entrecomillo, imagínate que te dicen... Eres conocido como el Sol de México. Claro. O sea, qué fuerte. Sí es una especie de leyenda viva. Y en un momento, pues, era la persona más famosa del país, ¿no? Yo los voy a invitar a que vean una entrevista, que busquen en YouTube, este... Luis Miguel besa a una... A una conductora. Y es buenísimo. Porque estás bien... Este tipo está borrachísimo. Ajá. Pero no solo eso. La entrevistadora le empieza a tirar la onda. Y le da un beso en frente de la cámara. Y es una cosa loquísima porque es tal cual de Rockstar. Ok. Y eso estaba sucediendo a los ojos de todos, ¿no? Y todo el mundo lo amaba en un momento. Ok. A ver, la película Ya Nunca Más dice... Un muchacho de 14 años se destaca en su escuela por dots para el canto y el baile y sufre un accidente de moto y se queda sin una pierna. ¿En qué momento yo dije que estaba jugando fútbol? ¿En qué momento me acuerdo que estaba jugando fútbol y le dio cáncer, según yo, y le cortaron la pierna? No lo sé, pero esa es la imagen con la que crecí, lo cual me parece terrible. Yo también, yo de chiquito ya pensando lo peor. Pero bueno, el hecho de que llegue ahí a la escuela con las muletas y su pierna cantando Ya Nunca Más me marcó. Y por ahora entiendo, no sé por qué me dio esta cuestión, este miedo horrible a que si estabas jugando fútbol y te lastimabas, de pronto podría ser un cáncer horrible, según yo, por esta película. Pero no, me lo inventé, evidentemente. Paola Campos Aguilar dice, yo tengo 23 años y me encanta Luis Miguel, nuevas generaciones, lo seguimos. Ah, eso es lo que te iba a decir. Tú crecí, tu adolescencia, pues la viviste, ¿qué? En el 2000, digamos. Entonces, y te acuerdas, o sea, Luis Miguel sobrevivió los 80, los 90, y tú te acuerdas y te sabes canciones de él. Sí, yo me acuerdo de haber visto videos en MTV, en una época en la que ya no era su época, y para una generación que no había crecido con eso, de Luis Miguel cantando. Me acuerdo mucho de La Viquina, por ejemplo, había un video en vivo, que ese video todavía está en YouTube, que es una interpretación padrísima, y eso lo pasaban en MTV, pues. Claro. Y yo me acuerdo de eso. Y ya no era, ya no era precisamente su, su apogeo, ¿no? Exacto. Bueno, en, hace 10 años estaba yo trabajando en la revista Dónde Ir, o más de 10 años, yo creo que 12 años, y llegó a la redacción un libro, de un libro, un disco de éxitos de Luis Miguel. Y entonces, eh, me acuerdo que todos nos empezamos a burlar, y se nos quitó la risa cuando empezamos a ver las canciones, y nos dimos cuenta de que creo que las 30 canciones que venían ahí, todos nos las sabíamos. Sí. Por lo menos nos sabíamos el coro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, híjole. Ok, ahora, creo que sí es importante, si me consiguen por ahí el dato de la película que hizo con Lucero, estaría súper padricísimo. Sí, ese, perdón, ese nada más era como, este, un saludo a Pedro García, que es justo lo que, su, su punto era, ok, todo el mundo dice que no le gusta a Luis Miguel, pero, ¿cuántas canciones no te sabes? Exactamente. Mira, Paulina Ponce estaba viendo el video, a ver, comenta, Paulina, ¿cuántas canciones sabes de Luis Miguel? Seguro es de tu época, y un saludo a Paulina Ponce. Gloria Aguilar Castillo dice, Faust, ¿ya confundió la película de Luis Miguel con el supuesto final de los campeones? Sí, de esos supercampeones, sí, ya, yo, yo confundí a Luis Miguel con Ya Nunca Más, y Oliver Atom, y el final. Y, eh, Fiebre de Amor se llama la película, de Lucero y con Luis Miguel, ¿qué tal? ¿Y de qué trata Fiebre de Amor? Seguramente de una, no, de amor, de amor, sí, de alguien que le da una fiebre y se enamora, exacto. Dice, Lucerito es una fanática del cantante de moda Luis Miguel al enterarse que su vida lo dará a un concierto en su ciudad, no duda en asistir. Al terminar el concierto ya lo sigue y llega al hotel donde está hospedado el cantante, pero accidentalmente entra a la habitación equivocada, oh, y ve como unos peligrosos delincuentes estrangulan a una señora. El delincuente la ve y la persigue, después Lucerito entra al cuarto donde está Luis Miguel y le pide ayuda. Ambos viven divertidas y arriesgadas aventuras, eh. Padrísimo, Luis Miguel, pues como el mismo, Lucerito, como ella misma, así dice. Y esto fue de 85, pero, ¿cómo, o sea, cuántos años tenía Justin Bieber cuando fue ahí la sensación de YouTube? O sea, yo creo que tenía como 16. Un poco más grande. Él, o sea, a los 11 años cantando para el presidente, ya debe ser una locura. Y a los 12 siempre en domingo y que todas las mujeres le estuvieran tirando la onda a los 12. Bueno, no sé si todas, pero un gran porcentaje de mujeres, seguramente mayores de edad, querían acostarse con Luis Miguel a los 12 años, ¿no? Sí, 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 claro. Este, mira, Justin Bieber, no alcanzo a ver todavía, aquí no tenemos la información, pero no alcanzo a ver qué, en qué momento se hizo famoso. Dos mil, dos mil ocho, dice. Dos mil ocho. Pues, nació en noventa y cuatro. Entonces, ¿qué, eso cuánto es? A ver, catorce años, sí. Pues, lo mismo. Exacto, más o menos, eh. Pues, también. Ahorita nos van a empezar a llover las mentadas. Sí, seguro. Sacar a Justin Bieber y Luis Miguel. Sí. Sí, que bueno, ya sí, sí, pues, es otra cosa. Oye, y el día de hoy, este. Pero hablando, pensando en la fama, ¿no? Sí, exactamente. Pensando en la fama y cómo se te puede ir la onda. Lo que pasa es que, bueno, Justin Bieber, pues sí, también es un fenómeno impresionante. Sí, es un fenómeno. Impresionante, ¿no? Sí, sí. Creo que Luis Miguel es mucho mejor artista, definitivamente. O por lo menos al paso del tiempo o la versatilidad que tiene. Sí, bueno, no sé, estará rara la comparación, no sé. Son dos tipos, son dos tipos de artistas diferentes, yo no diría quién es mejor. Son dos tipos de cuidado. Son dos tipos de cuidado. Chiquitilla Javier, dice, en Viña del Mar era una locura. Eduardo Calzada, Eduardo, dice, cantaba en la fiesta del Negro Durazo, que también impulsó su carrera. Sí, esos de Viña del Mar son buenos. Tú te los, para escribir. Yo me eché todos. Para escribir el artículo para Alta Fidelidad Magazine, te tuviste que echar todos. José de la Vega, dice, todo el mundo ha cantado las canciones de Luis Miguel en La Borrachera. Sí. Daniel González Acuña, es un fenómeno, pero de persona. Alguien que me haya visto ya nunca más, yo sigo necio. ¿Jugaba fútbol ahí Luis Miguel también en Ya Nunca Más y lo faulearon? Nada más díganme, para saber por qué crecí creyendo que a través de una lesión del fútbol le habían encontrado un cáncer y le cortan la pierna. Y se me había olvidado el detalle de la moto. Adrián Ortía les dice, saludos a los tres Ponce. Saludos, Adriana. Un saludo a Sandra García, que se está incorporando. ¿Qué más tenemos por ahí? La serie que... Dice Baruc, oye, ¿no fuiste a ver al Checo? No, Checo está ahorita en El Hijo del Cuervo, debe estar muy triunfador. Un saludo al Checo, para cuando nos oiga. Fátima Conde Rodríguez dice, Luis Miguel regresó cuando los Mirreyes se pusieron de moda. Eso estuvo muy divertido, como la figura de Luis Miguel se puso de moda a través de este meme. Sí, por... Y este personaje que era el Mirrey. No le muevan ahí, dice Daniel González Acuña, yo quiero mi saludo en el podcast Faust. Muy bien, pues ahí tienes tu saludote, fíjate. Rosario Segura dice, soy rara, a mí no me gusta. No, no eres rara, pues no te tiene por qué gustar. Sí, no, exacto. Digo, a nosotros tampoco nos gusta, nada más es impresionante la música que hace. Bueno, digo, perdón, la interpretación es impresionante. No, es... Y el tamaño de artista, ¿qué es? O sea, eso es un hecho, pues. O sea, si es así de los artistas más grandes que han habido en la historia del país, sí. Te puede o no gustar, o sea, no te tiene por qué gustar. No, 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 pero todos... O sea, en mi generación, en mis tiempos, cuando ibas al Bull, al final ponían... Prendían las luces y ponían a Luis Miguel y en muchos antros se acostumbraba que aunque fueran rojeros, que al final prenden las luces y ponen a Luis Miguel y es así como, bueno, ya váyanse. Ya esto se está acabando. Eduardo Calzada. Eduardo dice, al principio jugaba fútbol, eh, ven. Y ya después obvié la escena de la moto y yo le dije que le daba cáncer. Eduardo Lomas Romero. Saludos desde Costa Rica, siendo fiel a la permanencia voluntaria. Eh, saludos a Costa Rica. Somos internacionales. Saludos. Anilara, ¿cuál es el tema? Acabo de llegar, disculpen. Luis Miguel. Ana Paula Terrazas Picharo. Dice, tiene gran voz, se veía mejor con sus dientes separados. Ah, sí, tiene sus dientesillos. Exactamente. Alid Mendes Rivera dice, saludos desde Querétaro. Daniel González Acuña, Luis Miguel es un gusto culposo. A quien no le gusta lo odia, pero todos cantan las canciones. Pues sí, es lo que digo, todos no sabemos alguna que otra canción. Y el de Boleros la verdad es que creo que sí le agarré un poquito de cariño a algunas canciones de los Boleros. El Boleros fue un exitazo. Yo tengo una historia interesante al respecto. A ver. Yo en la escuela estuve con un pianista compositor que se llama Luis Cepeda, que era el pianista de Emanuel. Ok, ok. Y él contaba en sus clases, ya lo voy a balconear. ¿Hay enfermata? Sí. Ok. Él contaba que él le sugirió a Emanuel que hiciera un disco de Boleros. Ajá. Y que después Luis Miguel hizo su disco de Boleros y que fue un exitazo. Y al otro pobre ya. Que el otro güey se arrepintió. Pues sí, me imagino, porque igual, bueno, Emanuel en su momento muy exitoso, pues ya después. Sí, pero además si piensas en Emanuel es la chica de humo y ya está, ¿no? Pues yo lo que sobrevivo, lo que ha sobrevivido hasta ahorita, de lo que yo me acuerdo es chica de humo y alguna que otra que, insisto, bueno, ahorita ya no me acuerdo, pero chica de humo sí. ¿Qué otra tenía? ¿Qué otra tenía? Que me, o sea, me recuerden, no, la chica del bikini azul es de Luis Miguel. Emanuel es la chica de humo. Emanuel, Emanuel. Aquí está muy, todo el mundo está aquí muy confundido porque estamos estrenando equipo. Entonces es un desastre, pero ahorita nos ponemos en orden. Victoria Landín dice, saludos desde Seattle, Faust. Eh, Ani Lara, me gusta Luis Miguel, pero no pagaría por verlo. Tania Berinhard es, a mí me cae regordo, se me hace para gente ahora cuarentona. Eh, yo tengo cuarenta. Bueno, no, estoy a poco tiempo de cumplir cuarenta. Aparte, dice, aparte es lo mismo. Ah, todo se derrumbó. Todo se derrumbó de Emanuel, claro. Aparte es lo mismo y siempre lo chido son los músicos que lleva al concierto, como los Tower of Power. Sí, tenía Tower, tiene varios covers de Tower of Power. Ok. Que mexicanizaron. Ok. Pero es la misma base musical. Es un grupo de funk, se llama Tower of Power. Ok. Eso decían, por ejemplo, los músicos así como de funk y de jazz acá, como que no querían aceptar que le gustaba a Luis Miguel. Por ahí lo justificaban, es como, ay, si es con suele a roles de Tower of Power, entonces está chido. Y para no decir, no, me gusta Luis Miguel. Exacto, a mí es buen detalle. Oye, ¿pueden ponerme, por favor, las canciones de Emanuel? Para poderlas cantar justo. Sí, 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 hay varias, ¿eh? Toda la vida. Oye, sí, hay varias. Insoportablemente bella. Este terco corazón. Tengo mucho que aprender. Tengo mucho que aprender de ti. Toda la vida que la cantaba Franco también, que era un cantante cubano. La última luna. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, hay unas que no me acuerdo. Bueno, ya, no importa, porque ya estoy leyendo unas que ya no me acuerdo, pero ¿qué será? La intrusa. No, esas no me acuerdo. Bella señora, claro. Háblame de ti, bella señora. Sí, sí, hay varios éxitos. Sí, bien, bien. Todo, todo se derrumbó dentro de ti. Bueno, muy bien. Pero nunca como Luis Miguel. Me sé mucho más de Luis Miguel. Saludos a Emanuel. Exacto. Y también, ¿sabes qué? También recuerdo este fenómeno de José José entre mis amigos, que de pronto, o sea, también te gusta el rock y oyes otras cosas, y de pronto resulta que en alguna borrachera alguien pone a José José y dice, uy, es la neta, y se empieza a volver moda. Sí, pasa. No sé si también es malinchismo. No sé si, eso ya me voy a aventar ahí yo mi... ¿De la tercera? Mi análisis, sí. Ok. Creo que a Luis Miguel también un poco a los hombres les da culpa aceptarlo, porque era particularmente guapo. Ok. No, entonces siento que por ahí hay muchas veces como, eh, no, pues no me gusta, ¿por qué? ¿No? Pero andaba con chavas muy guapas, Luis Miguel. Sí, eso es cierto. Bueno, de ahí viene el mi reinato, mi reinismo. No, es como querer ser como él y como copiar este lifestyle que... Menos mal. Ok, a ver, otra pregunta a los que vieron ya nunca más. ¿Juega fútbol Luis Miguel? ¿En algún momento a Luis Miguel le cometen un foul? Por favor, díganme. Eduardo Loma Romero dice, En mi opinión es un artista muy comodino, que con mucho talento y una maquinaria como Televisa, arrasó en toda América. Por eso no creció ni se reinventó. Bueno, sí, ya después de los boleros, no me acuerdo si uno o dos discos después de eso, ya escuchar a Luis Miguel era lo mismo de hace 10 años. Y ahorita, pues ahorita está tratando de volver a agradarle a la gente, de ponerse en forma. Pero pues ya con música mexicana, ¿no? Que ya hizo y... O sea, por eso ahí también lo critican, como que ya no está haciendo nada nuevo en realidad. No, pues no. Pero es que estamos viendo una foto de Luis Miguel y que se ve... Así festeja Luis... Dice, a ver, Naima Shoura, que es una conductora de Televisa, dice, Así festeja Luis Miguel su precumpleaños, justo una hora... A una hora de cumplir cuarenta... O sea, escribe pésimo Naima Shoura. Por eso evidentemente sale como muy sexy. Porque me queda claro que escribir no es lo suyo. A ver, súbele también para leer lo que dice. Así festeja Luis Miguel... No, al revés. Así festeja Luis Miguel su precumpleaños, justo a una hora de cumplir cuarenta y ocho. Larga vida al rey, dice Naima Shoura. Cuarenta y ocho años. Exacto. Y nos pone una foto de Luis Miguel... Que parece chamus. Que se ve... ¿Parece qué? Chamus. O sea, es chamus y se ve un poco pasado de tomadas. Pasado de... De flautas y... Pero se ve mejor que hace unos dos años. Como que algo se hizo, como que se fue a arreglar. Se ve a botagadón. Bueno. Y bueno. Pero bueno, antes está vivo. O sea, después de haber tenido esa carrera y ese reconocimiento en vida... Claro. Muchas personas... ¿Y a ver qué? A ver si ha soleado tanto. Sí. Exacto. Tanto sol. Y... Pues sí, es una... Claro. Es un milagro que esté vivo. Oye, en este video que estamos viendo, está reclamando... Como que está cantando y está reclamándole a la gente del audio... Que no sirve su micrófono, que no se oye el monitor y... Como que está muy latoso. ¿Sí realmente hay fallas técnicas o es un terror trabajar con este muchacho? No, yo creo que ya debe ser pesadísimo, ¿no? O sea, el tema de las fallas técnicas es... No puede ser. O sea, hacen soundcheck. O sea, tienen un ingeniero que le pagan mucho dinero. No hay manera de que algo falle. O sea, más bien es de que seguramente no fue al soundcheck y llega pedo o algo. O sea, alguien de MBS... Claro, Elisa Villar, una compañera de MBS Radio, me decía... Ella fue al concierto y me comentó que en su concierto... Y no es el mismo porque... No es el mismo que estamos viendo aquí ahorita en pantalla. Nosotros que tenemos una pantalla enfrente. Ella me comentó que en su concierto, Luis Miguel estuvo mucho tiempo... Este, peleándose con los que... Los ingenieros de sonido. Precisamente porque no se escuchaba o había algún problema de monitoreo. Eso no puede pasar. No debería. No le pasa a un artista así. No, no hay manera. No, entonces Paola Campos Aguilar dice... Sí, ya nunca más. Sí juega fútbol, pero ahí no lo faulearon. Tuvo un accidente en una moto y ahí le descubrieron un tumor. ¿Ya ven? Ok, ahí está todo. Nada más me faltó el detalle de que tuvo un accidente en moto, pero sí jugó a fútbol... Y sí tiene un tumor. Perfecto. Muy bien. Ya me siento más tranquilo el día de hoy. Fernanda Sore... Híjole, no me hagan eso. Se ponen unos nicks bien raros. Fernanda Sondereger. Esa mujer, Naima Shaura, cae más pesado que la carne de cerdo en la noche. ¿El tuit? Naima Shaura es una conductora de Televisa, que es la que subió el tuit que está... Bueno, subió un tuit con un videito de Luis Miguel en concierto en el... Pues yo creo que ahorita que estaba teniendo... Que estaba... Ayer decía. Ah, ayer. De ayer en la noche. Ok, de ayer en la noche. Entonces, bueno, ella sube diciendo que a una hora de cumplir 48 años, Luis Miguel estaba en su concierto. Nos pone el video y es cuando lo vemos que se estaba peleando ahí con los ingenieros de sonido. Elisa Villar, conductora también que estuvo en MBS, me comentó acerca de la misma pelea con los ingenieros, pero unos conciertos días antes. Aní Lara dice, ¿Vieron el video de la señora que ha ido a 300 conciertos de Luis Miguel? Me emocionó muchísimo. No, no lo he visto. Si alguien nos lo platica, está padrísimo. O si lo podemos encontrar ahorita y sin sonido lo podemos ver, está genial. Jesús Cano dice, considero que Luis Miguel fue muy bueno, pero se perdió en el tiempo. Su estilo fue único, pero no supo reinventarse. Mayra Aramburu, las canciones de José José las conocí por los tributos. Mari Buda dice, ¿Ya cambiamos de artista? No, 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 Mari. Todavía no, todavía no. Ricardo Reyes dice, quiero dormir cansado para no pensar en ti. Ok. Eduardo Lomas Romero, en mi opinión es un artista muy comodino. Ya la leímos esa. Es una letra de Manuel, ¿No? La que dijo Ricardo Reyes. Oye, bueno, en fin, eso es interesante lo que acabas de decir tú, Leonardo, acerca de que, bueno, no puedes, o sea, es muy complicado que en un espectáculo de esa magnitud falle una cuestión de sonido, ¿No? O sea, te estás haciendo pruebas, tienes que... No, no hay manera, no hay manera, o sea, si falla... Podría pasar, pero es raro, ¿No? No, no, podría pasar, claro, todo, todo puede pasar, pero no. Ok. O sea, o corren al ingeniero, o sea, no, o qué, o qué tipo de ingeniero es, o sea, yo la única opción que le veo es, uno está borracho a la hora de tocar, o, o no fue al soundcheck, o... Claro. Pero pienso que sí es un error de él y tiene más que ver con él, o sea... Ok. No. Jesús Alejandro Flores, Padoa, dice, bueno, nadie se pone a ver que él no tuvo infancia, desde niño fue explotado, supongo que lo más cerca que estuvo de convivir con los niños es de ya nunca, o sea, lo más cerca que estuvo de convivir con niños fue en la película Ya Nunca Más. Sí, sí, lo estudió, no. No, no, creo que haya... Fernanda... Creo que sí había un dato que dejó la primaria, no sé qué. Sí, pues seguro, pues no puedes tener esa vida y tener una... ahora sí que vivir una vida normal, normal me refiero a la escuela y todo. Fernanda Sondereger dice, ese es mi apellido, Faust. Fernanda, perdón, discúlpame, es un apellido grande y complicado, pero luego la gente por gusto se pone nicks muy complicados en Facebook. Discúlpame, Fernanda Sondereger, discúlpame, gran apellido. Argy Duende dice, puedes dormir tranquilo, Faust. Sí, se resolvió. Exacto, se resolvió el dilema de Ya Nunca Más. ¿Qué dice por ahí alguien más? Paola Campos dice, sí, sí, ah, ya, eso ya los había leído. Y bueno, sí, pues no tuvo infancia, eso es cierto, pero pues ganas unas cosas por otras. También ya tendrá que lidiar con lo siguiente. Uno que tuvo infancia, crece y, no, eso es que mis papás, no, y crece uno enojado y con heridas. Vamos a leer la lista de sus novias para ver si sí valió la pena no tener infancia. A ver, exacto, a ver. Sofía Vergara. Lucía Méndez, Alejandra Guzmán, Ceci Salinas, Lucero, Adela Noriega. Talía. Ya ven, dicen que... No, no ando bien. No ando bien, dice Lucero que no, pero bueno, ahí está en la lista, ahí está. Bueno, salí. Ahí, algo pasó. Bueno, no sabemos. Talía, hay otro video también de que está Raúl Velasco, creo que es en Viña del Mar, y presenta a Talía y casi, casi también se fajan ahí en el escenario. Adela Noriega, Lourdes Munguía, Lourdes Munguía, que guapísima, y todavía hace 10 años creo que se sacó unas fotos en Playboy, que se veía espectacular. Sasha, Yuri, Ceci Romo, Alicia Machado, Monserrat Olivier, Stephanie Salas, Brigitte Nielsen, Eugenia Laqué, Adriana Bascal, Catalina Verde. Este artículo, lo estamos viendo en la Quién, para que no me vayan a decir que estoy diciendo algo una barbaridad. Mariah Carey, ¿no? También. También Mariah Carey, por supuesto. Ah, está por décadas, espérate, ese listado está por décadas. Estas son las de los... Los noventas. Estas son las que leí, son las de los ochentas. La de los noventas son Sofía Vergara, no, sí, noventas, Sofía Vergara, Zulema Menem, Gabriela Sabatini, la tenista Gabriela Sabatini, Eugenia Cauduro, Talía, Salma Haye, Kate del Castillo, Kenita Larraín, Ninel Conde, Mariana Seguane, Carmen Yoda, Carmen Yoda, es la tía de Yoda, de la Star Wars. Nuncia Rojo de la Vega también. Y en el dos mil, Busco Hombre de París. Lindsay Lohan, ¿eso es en serio? Dice ahí la lista. Liliana Sada, Luz Helena González, Pilar Montenegro, Yadira Carrillo, Adriana Fonseca, Luciana Salazar, Lindsay Lohan, Pati Manterola, Krista Velarde, Erika Buenfil, Genoveva Casanova, Mariana Yazbek, Isabela Camil, Daisy Fuentes. Sí, 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 ahí lleva decayendo. Mirka de Llanos, Mariah Carey y Araceli Arámbula y Brittany Gastineau. ¿Qué tal, eh? Pues sí. No, pues ese muchacho. ¿Qué cosa? Pues ha valido la pena probablemente. Insisto, insisto, insisto que uno, uno vive una vida normal y vas a la escuela y todo y creces y no, pues las heridas y que yo y sufres y vas a psicólogos. Entonces, imagínate este, man. Sí, no, no, pues sí. Sí, más bien así, así le sucedió, ¿no? No es. Yo lo que sí digo es que sí es, es muy entendible, pues, que ya no esté en sus mejores días y que haya tenido una vida de excesos. Si tienes ese nivel de éxito y de reconocimiento, pues imagínate. No. O sea, piensa en Elvis, ¿no? Gente que ha tenido ese nivel de fama. Britney Spears en su momento también tuvo un. No pierdes el piso. Y ahorita Britney se ve bastante bien y muy contenta y todo. Pero Britney a costa de su carrera, o sea, dejó de, ¿no? Pues sí, ya no es lo mismo, pero tiene, está bastante exitosa, se ve muy bien físicamente. Le costó, después de que la vimos que se empezó a rapar y enloqueció, la pobre. Sí, en el dos mil, creo, ¿no? Ajá, le costó muchísimo. Dos mil, no, después, sí. Digo, no sé qué año, la verdad no me acuerdo, pero bueno. Dos mil años, sí. Daniel Villamil dice un aplauso para Don Luis Miguel. Paola Campos Aguilar dice, ¿qué dice? Desde hace años no haces a un check. Sí, probablemente es lo que pasa, que nada más llega a cantar. Y, pues, estas son las consecuencias. Pero, no. Nahukos Kishkodishi dice, mugre gente con nicknames raros, ¿cómo me caen mal? Claro, güey, él tiene uno muy raro. Eh, que, perdón, ¿qué estabas diciendo antes de que estabas leímos? Este, alguien, alguien dijo por ahí, probablemente, que dice, no haces a un check desde hace años. Pues sí, probablemente él llega nada más a cantar y, pues, esas son las cosas que pasan, ¿no? Claro. Pero no es un tema de... Pedro García, de nuevo, un saludo a Pedro García. Tenía por ahí una anécdota interesante porque conoció algún ingeniero que trabajó con Luis Miguel, un ingeniero de sonido que trabajó con él. Entonces, pues, él ya nos contará a ver si hay algún chisme. Yo espero que la serie de Netflix esté bien, aunque es muy complicado que las series queden espectaculares cuando el artista está vivo. Porque se puede estar quejando, ¿no? Y Luis Miguel, bueno, Netflix lo usó ahí para un comercial. Entonces, de alguna manera, este, Luis Miguel debe estar cerca de la producción. Sí, yo le tengo fea a la serie y la verdad tengo muchas ganas de verla. Sí, pues, yo también la voy a ver, la voy a terminar viendo. Mención, este, honorífica a Diego Boneta. Se me hace que está bien casteado y otra cosa que se me hace padre es que van a usar su voz para las canciones. O sea, no van a usar pistas, sino la voz de Diego Boneta, que ha cantado en teatro musical y en películas en Estados Unidos. Entonces, eso se me hace algo que está bastante interesante y siento que no pasa tanto en México. Pues, no, definitivamente. Era complicado el casteo porque tampoco hay como muchos, mucha gente parecida a Luis Miguel, ¿verdad? Es por que somos mexicanos. Dice por ahí, Ani Lara dice, pero ¿quién de todas esas chicas lo amó realmente, eh? ¿Y quién solo es su fama? Eso es lo que vamos a averiguar el domingo. Exactamente, pues, todos. Ah, por cierto, detalle interesante que ya me lo estaban comentando aquí en producción y me vieron con unos ojos de ya dilo, ya dilo, ya dilo. En la serie resulta que uno de los temas fundamentales, según me dicen, según esto es mero chisme, es la desaparición de su mamá. Es que resulta que Luis Miguel, pues, tiene una mamá, ¿verdad? Como todo el mundo. Pero en algún momento hay una desaparición misteriosa y no se sabe qué onda. Hace algunos días dijeron que la habían encontrado y que era una indigente en Argentina. Pero la verdad es que puede ser un mero chisme eso también. La realidad es que sí desapareció y no saben bien qué onda. Sí, ¿qué es lo que decían? ¿Cuántas personas en Argentina no podrían parecerse a su mamá? O sea, millones. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Mayra Arambulo dice, buenas noches a todos. Así ya de plano, nos dejas. No aguantaste. Así. No aguantaste nada, man. Perdón, dice que Alonso Licona y el gato. El gato lo dejamos fuera porque tenemos aquí un nuevo sistema de todo. Insisto, una especie de teleprompter, una pantalla de monitor donde nos vemos. Tenemos dos productores. Montserrat Pérez Monfil está haciendo la de productora. Este, me hace señas, me grita y tenemos al señor productor que está también en la consola. Y me pone una cosa en el teleprompter para que la lea el señor productor y luego me la mueve. Entonces, este, de pronto sí no sé bien qué está pasando en este lugar, pero pues no queríamos a un gato. Jorge Rodríguez dice, saludos desde Honduras. Un abrazo a Honduras. Rosario Segura dice, ¿qué dice? Muchas mujeres. ¿Qué? Y es un padre abandonador de hijos. Eso, sí, maldito. Pero están chidas sus rolas. No, no es cierto. Osmar Altuzar Arguelles. Saludos, mi Fausto. Hay un video donde canta contra un saxo trompeta y alcanza las mismas notas. Ah, órale. Eso está buenísimo. Interesante, interesante. Interesante. Dice Gloria Aguilar Castillo. Creo que Yadira Carrillo sale en uno de sus videos. Seguramente, la verdad es que no lo recuerdo. Y, bueno, no. Nahucos, no sé qué. Ya me lo movió. Ya no sé dónde está. Ah, Nahucos Cachidi dice, la conchis fue amante. Cuenta que es la conchis. ¿Qué es la conchis? No sé. No sé. No sé. No entendí. Muy bien. ¿Qué dice Anilar? Ojalá no se vayan a piratar la idea de la serie de Juan Gabriel. Una mamá que abandona a su hijo y sufre toda la vida. No, no creo que se la pirateen. Digo, eso... Y si fue así y usan el mismo pretexto, pues no importa, la verdad. No creo que tengan que piratearle nada. O sea, la vida de Luis Miguel fue lo bastante intensa como para que tengan que estarse robando ideas de otro lado. Y no robando. A veces también son recursos que se usan. Había que hacer un programa en permanencia involuntaria acerca de cuándo es una inspiración y cuándo realmente es plagio. Porque luego mucha gente utiliza la palabra plagio así gratuito, ¿no? O sea, ya que ahora tienes redes sociales y todo el mundo sabe que está haciendo un chino, ¿no? En el otro lado del mundo, todo el mundo dice, ah, mira, se plagiaron tal cosa y a lo mejor nada más se inspiraron en la idea. O también resultó que utilizaron un recurso narrativo, dos personas en diferentes países y coincidentemente es el mismo, ¿no? Y partamos del hecho de que nadie está inventando nada, ¿no? Además, sí, ya no hay nada nuevo. Pues imagínate, o sea, dos mil años de historia, pues, o sea, se deben de repetir las mismas historias, pues, sobre todo en narrativa, ¿no? Y en música también, o sea, ¿cuánto tiempo lleva la música tonal? O la música pop, bueno, pongamos, de la música pop, ¿cuántos acordes hay? Pues es muy fácil que se repita. No, bueno, sí, sí, es muy, muy fácil. Además, o sea, solo hay dos tipos de escalas y hay siete notas por escala a grandes rasgos, ¿no? Entonces, y las progresiones son muy comunes, entonces, no hay tantos. O sea, creo que lo que importa mucho es como este tipo de cosas que son lo que hacen la diferencia, como el impacto que tiene una voz. O sea, los colores de la voz, por ejemplo, eso sí es algo que es único. Claro. Y es donde te puede enganchar y es lo que, las interpretaciones, ¿no? O los mensajes que tienen que es donde puedes hacer la diferencia. Totalmente. Oye, por cierto, ¿tú vas a sacar el nuevo sencillo? Sí, yo voy a, los invito a que me sigan. Estoy en Ponce Música, en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Spotify y en Apple Music y lo que quieran. Y voy a estar sacando música probablemente a partir del siguiente. Ah, mira, ya iba en mi escuela. ¿Qué? Espérate. Es que la gente no está viendo, pero tú sigue, termina tu comentario ahorita. Es que estamos, nos están poniendo imágenes de Luis Miguel. Voy a sacar música el siguiente, el siguiente mes y todo el año voy a estar sacando canciones. Entonces, sí, los invito a que pasen y si les gusta, pues que me sigan. Ok, es que vimos una foto, Luis Miguel, con Michelle Salas. Michelle Salas fue conmigo en la... ¿Enfermata? No, en el Madrid. Ah, ¿sí? En secundaria. Ah, no, no sabía. Sí, y de hecho una vez estábamos en el, en afuera y estaban enseñando unas fotos y yo dije, ay, güey, ¿quién es esa? Y dijo, ay, es mi mamá. ¡Ay, preséntamela! Su mamá es Stephanie Salas. Sí, claro. Pues muy guapa. Y Michelle Salas es guapísima. Ok, muy bien, ok, entonces se nos acabó el tiempo. Quedaron muchas cosas por decir, pero ya Pedro García regresará. Regresas también al programa Luis Miguel, te avientas la serie también. Sí, me la voy a echar, me la voy a echar. Y con Pedro aquí echamos la plática. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Montserrat Pérez Bonfil, que estuvo aquí en la producción. Roberto Francisco Ponce, que también estuvo aquí en la producción. Ya me siento más profesional aquí, oye, mucha gente está en la producción. Un saludo también a Mario Larreche, que es la voz de la introducción de Permanencia Involuntaria. Un saludo hasta España para ella. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó, qué pasó? Ani Lara. Ani Lara que dice, oye, Ponce, me gusta mucho tu canción lento. Muchas gracias, Ani. Va a salir un video que estuvimos trabajando justamente con Montserrat y otros amigos, Miguel y Fernanda. Ya pronto estará por ahí. Un video animado, además, muy padre. De verdad, espérenlo, porque va a estar increíble. Leo, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Y arriba el sol. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y descargado también. Y los esperamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria, que espero que el poke venga para hablar de The Walking Dead. Gracias y hasta luego.